Música Mi nombre es Isabela Yesta, pertenezco a la Subdirección General de Educación, Física y Deportes de la Secretaría de Educación. El día de hoy nos vamos a divertir y sobre todo aprenderás cómo realizar un calentamiento antes de una actividad física. El calentamiento es un fundamental para evitar lesiones y para que los músculos se desarrollen su máximo potencial. ¿Alguna vez has realizado ejercicio de calentamiento? ¿Quieres aprenderlo conmigo el día de hoy? Realizaremos las siguientes actividades. Caminaremos en diferentes direcciones, aplaudiendo con ambas manos. Al escuchar el sonido del silbato, se detiene para un nuevo ejercicio. Trotamos en un mismo lugar. Al escuchar el silbato, se detiene. Trotamos. Ahora iniciaremos con movimientos de cabeza. Inclinamos nuestra cabeza hacia abajo, al centro, hacia atrás, al centro, hacia abajo, al centro, hacia atrás, al centro. Haremos movimientos con nuestros hombros, ambos hombros hacia el frente, ambos hombros hacia atrás. Al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, atrás. Ahora haremos movimientos con nuestros hombros hacia el frente, brazos hacia arriba, brazos hacia arriba, brazos a los lados y abajo. Al frente, arriba, a los lados, abajo. Al frente, arriba, a los lados y abajo. Nos sentamos lentamente en el suelo. Piernas cerradas y extendidas. Flexionamos y abrazamos rodilla derecha. Extendemos pierna derecha. Flexionamos y abrazamos rodilla izquierda. Extendemos pierna izquierda. Flexionamos y abrazamos rodilla izquierda. Extendemos pierna derecha. Flexionamos y abrazamos rodilla izquierda. Extendemos pierna izquierda. Separamos ambas piernas. Nos apoyamos con los brazos hacia atrás. Levantamos pierna derecha. Bajamos. Bajamos. Pierna izquierda. Bajamos. Pierna derecha. Bajamos. Pierna izquierda. Bajamos. Juntamos ambas piernas. Nos acostamos lentamente. Abrimos y cerramos brazos y piernas al mismo tiempo. Iniciamos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Cerramos. Nos levantamos lentamente y nos ponemos de pie. Recuerda. Acaboparela. Acaboparela. Recuerda que el objetivo del calentamiento antes de una actividad física es mejorar el rendimiento. Evita lesiones de músculos, articulaciones y huesos Adacta el organismo a la actividad física que se va a realizar Aumenta la motivación y la concentración Aumenta la frecuencia cardíaca, como ser las pulsaciones La frecuencia respiratoria y la temperatura corporal Te queremos estudiando y recuerda las medidas de bioseguridad que son Lavarse las manos con agua y con jabón Utilizar tu mascarilla Mantén tu distancia Hasta una próxima y divertida actividad física